Aló, aló. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, Met-Met. Es un placer estar aquí con ustedes. Areglando aquí el video para que me vean bien. Ok, a lo mejor así. Me muero, me muero un poquito. Entonces, gracias, gracias por estar aquí conmigo esta tarde. Es un placer estar con ustedes. ¡Hola, Reina! Bienvenida nuevamente, cariño. Gracias por los corazoncitos. Los quiero mucho a todos los que están aquí todos los días. Gracias por seguir fieles a mis peris. El día de hoy estamos hablando de la pasión y el amor romántico. ¡Hana! ¡Hola! No soy la hermana de verdad. Soy hermana porque tenemos el mismo apellido. ¡Hola, Judy! ¿Cómo estás, cariño? ¡Hola, hola! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Entonces, vamos a hablar el día de hoy de la pasión, que es el ingrediente más importante en la vida. Y esta mañana hablamos un poquito de la pasión en nuestra vida, ¿verdad? En todo lo que hacemos le tenemos que echar ganas, le tenemos que poner la pasión para que así no dependa, ¿verdad? Nuestro éxito no dependa del resultado, sino de cómo nosotros nos sentimos y la energía que le echamos a las cosas que hacemos. Ahora, esto es una pasión un poquito distinta a la pasión en una relación. Y la cosa que les quiero decir aquí con la pasión es que miren a la relación como si fuera un auto, ¿verdad? El auto es la relación, ¿verdad? Tú eres el chofer, tienes tu co-chofer, tu pareja. Y cuando estamos en una pareja, en esta relación, ¿qué necesita un auto? Un auto necesita gasolina, ¿verdad? Algo que le dé las ganas, ¿verdad? Que le eche la gana al carro. Y esto es la pasión. La pasión es esa gasolina que sigue llevando una relación adelante. Le echa la leña, ¿verdad? Una motivación. Así que necesitamos esta leña. Y esto es lo que pasa muchas veces, y esto lo he visto con muchos, muchos clientes que he tenido, que pierden la pasión en las relaciones. Y después, el sexo no es igual, como tratan a su pareja cambia, como se comportan en sitios públicos cambia, ¿verdad? Todo cambia simplemente porque ya no sienten esa pasión. Y una de las cosas que yo he enseñado y que continúo a enseñarle a mis clientes es que la pasión no es algo que está aquí y se fue y no vuelve jamás. No, eso no es cierto. La pasión es algo que sí cambia, ¿verdad? Es algo que se puede cultivar, algo que tú puedes introducir nuevamente a tu relación sin necesitar romper la relación o cambiar de pareja. Eso no es necesario. Ahora, si no estás feliz con tu pareja, si es más allá de la pasión, los problemas, pues es posible que eso sea la solución. Pero estoy hablando de que si tú sabes, amas a tu pareja, pero algo hace falta, ¿verdad? Mucho, muchas veces, mucha parte del tiempo es la pasión. La pasión, esa gasolina, ¿verdad? El carrito te está diciendo, ay, ya estamos a medio tanque, ya estamos a, nos queda solo un cuarto de tanque y estamos corriendo muy lentamente porque ya no tenemos gasolina. Así que estos son los momentos ideales para cre... Se me cambió la mente al inglés para echarle más, más leña a ese auto. Así que les quiero preguntar a ustedes que están aquí conmigo, ¿cómo ustedes, cómo piensan ustedes que se cultiva la pasión? ¿Cuál es, cómo se hace? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? A ver, a ver, no se me queden calladitos. ¿Cómo se cultiva la pasión? La pregunta de la noche. Ok. Les doy una solución, muy breve, ¿verdad? Es que la pasión muchas veces la buscamos en una relación, ¿verdad? Buscamos en la relación la pasión. Y es al contrario. Es el... O sea, es igual que con un auto, tú tienes que salir, ¿verdad? Y buscar la gasolina. ¿Verdad? La gasolina no es algo que el auto crea, ¿verdad? No es un auto electrónico o solar, ¿verdad? Entonces, ¿y quién busca la gasolina? Tú la buscas. ¿A dónde tú buscas la gasolina? En ti. Y esta es una de las cosas más importantes que yo le enseño a mis clientes. Es que la pasión es algo que tú cultivas en ti mismo y se lo inyectas a la relación, ¿verdad? Y tu pareja lo cultiva en ellos y lo inyectan a la relación. Entonces, esa pasión viene de los dos, ¿verdad? Pero antes de que llegue de ti o de la persona, tú tienes que estar bien conectado con quien tú eres, con tu sexualidad. ¿Verdad? Porque la pasión viene de nuestra sexualidad, de esa energía sexual. Así que, y las dos áreas de nuestra sexualidad que son más importantes en la pasión es la intimidad y nuestra sensualidad, ¿verdad? Si no estamos cómodos con quienes somos, si no estamos conscientes de quienes somos, si no estamos aceptándonos a nosotros mismos y a nuestra pareja, ¿verdad? Están celebrando quienes somos, expresando nuestra sexualidad. Es muy difícil cultivar esta pasión y seguirle echando esa leña a tu relación. Si no estás cultivando esa pasión en tu vida, ¿verdad? En cada momento, en cada cosa que tú haces, si no lo estás haciendo con pasión, pues es muy difícil hacerlo en tu relación. Entonces, la pasión, de tal manera, es un ingrediente crítico en la vida. No simplemente románticamente, pero en la vida, ¿verdad? Porque esto es lo que nos lleva al éxito, ¿verdad? En la vida y también en las relaciones. Sea lo que sea que está pasando en una relación, si tienen pasión, pueden sobrepasar eso. Porque la pasión es esa intimidad que tienen junto, va a sobrepasar el problema. Así que, lo que les recomiendo es que si están en necesidad de buscar esta pasión en ustedes mismos, comuníquense conmigo. Yo les ofrezco 20 minutos gratuitamente, ¿verdad? Y estos 20 minutos son para ver cómo yo te puedo apoyar a ti en buscar tu pasión, en descubrir tu poder y ser la persona que tú quieres ser en este mundo o en tu relación, ¿verdad? Entonces, para eso, hola, Imani, para esta oferta, simplemente vayan a mi página electrónica, sexualidadespoder.com, vayan a los servicios y ahí van a ver un botoncito rosado que dice Poder. Den ahí y elijan un tiempo en mi calendario. Es tan fácil para ustedes. Así que, nuevamente, les urjo que si tienen estos problemas y están luchando con la falta de pasión en las relaciones, y esto sé que es uno de los problemas más grandes en las relaciones. Que la pasión, después que están bien enamorados, baja. Y cuando baja ese nivel de pasión, es como que ya pierden interés en las relaciones. Y esto no tiene que significar el fin de una relación. Puede ser el principio a un nivel totalmente nuevo en tu pasión con la relación. Así que, gracias, gracias, gracias por unirse conmigo. Sé que hay mucho más que hablar sobre la pasión y las relaciones, pero simplemente tenemos suficiente tiempo para un poquito cada vez. Así que, únanse nuevamente aquí mañana, cuando vamos a estar haciendo una lectura de las barajas románticas. Para ver qué mensajitos nos tienen los angelitos para este fin de semana. Es un fin de semana que creo que va a haber mucho amor en el aire. Así que, gracias, los quiero mucho. Les envío un abrazo, un beso y tengan una noche muy apasionada. Chao. 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 Gracias.